Música Hoy vamos a preparar pedos de monja Los ingredientes que vamos a necesitar son Lo primero de todo ponemos en un bol el huevo con el azúcar Y removemos bien todo Echaremos también la ralladura de limón Y poco a poco vamos incorporando la harina tamizada con la levadura Ahora nos ayudaremos de una cuchara de madera Para terminar de integrar bien todos los ingredientes Pasaremos la mezcla a una manga pastelera Y ahora vamos formando pequeños montoncitos para hacer nuestros pedos Precalentaremos el horno 10 minutos a 200 grados Y hornearemos a los mismos grados durante 10 a 12 minutos Y ya tenemos listos nuestros pedos de monja para disfrutar Otra receta fácil y rica Si os ha gustado esta receta no olvidéis suscribiros y darle al like ¡Gracias!